¿Qué es el bromuro de metilo? Entre las sustancias que agotan la capa de ozono que protege el planeta se encuentra el bromuro de metilo, un componente que se utiliza como fumigante de suelo ampliamente utilizado en el cultivo de tomates y frutillas. Por eso Chile es parte del Acuerdo Internacional Protocolo de Montreal, que limita el uso de sustancias agotadoras de la capa de ozono. En este marco nos comprometimos a eliminar el consumo del bromuro de metilo para tratamiento de suelos y hemos cumplido, prohibiendo la importación de esta sustancia para la agricultura a partir del 1 de enero del año 2015. Nosotros ocupamos el bromuro de metilo específicamente para fumigar el suelo, una forma de esterilización del suelo, dirigido específicamente para combatir los ataques de nemátodos y enfermedades fungosas típicas de las raíces, específicamente el tomate en este caso. Este hito que forma parte de la meta mundial es producto de un trabajo desarrollado desde el año 2011 por el Ministerio del Medio Ambiente de Chile a través de su unidad de ozono y de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, ONUDI. Cuenta con el apoyo del programa Las Naciones Unidas para el Medio Ambiente mediante un trabajo directo con agricultores que demuestra que nuestro país puede desarrollar una agricultura sustentable. Se hicieron pasantías a distintos países, los mayores productores tanto de frutillas como tomates. Y bueno, también cuando fui a España fue lo que nos llevó a... que no había en el tallo de los tomates, no había escudrizón de cuello, no había nada malo y eso fue que me incentivó a aceptar este proyecto. He comenzado a usar el producto alternativa a lo que es el bromuro, que es lo más tóxico que existe en el mundo, que se llama la biofumigación. Y él hasta aquí me ha dado grandísimos resultados. Se propusieron un abanico de alternativas en el caso de las químicas y en el caso de las no químicas fue un manejo integrado de diferentes alternativas, entre las que se encuentra el uso de plantas injertadas, la biofumigación, biosolarización, también el enarenado. La verdad que en el arenado saqué calibres que no he sacado antes, esa es la verdad. No tuvimos necesidad de cortar, a diferencia de otros años, este año fue excepcional para nosotros porque llegamos al racimo 18 sin cortar, no cortamos nada. ¿Sin despuntos? Sin despuntos. Estamos en Agrícola Grupo 9 Limitada, que es una empresa de Quillota, una plantinera que tiene, no sé, que estamos haciendo injertos del año 1998 y hoy día estamos desarrollando las nuevas técnicas que hemos traído gracias al proyecto de Donudi, las nuevas técnicas de injertación y producción de plantas injertadas en contenedores grandes. La técnica de producción de injertos consiste en unir dos plantas, un pie, que es el sistema radicular, con una parte aérea, que es la variedad. Y esas dos plantas tú las unes con un corte, le pones un clip y las unes. Eso en definitiva es la injertación, de ahí ocurre todo el procedimiento que sigue, que en definitiva es la unión vascular, el pegado de esto, que en definitiva te asegura a ti una planta que sea funcional, con un sistema radicular que es de otra planta. O sea, los beneficios de la técnica de injertos son, primero, la parte aérea, es tu variedad, la variedad que tú siempre has trabajado, tu tomate patrón, tu tomate naomi, tu tomate luciana, que es un tomate de características cosméticas y degustativas dependiendo del mercado. Y la parte de abajo, tienes todo el pool de resistencia para lo que significa, no sé, cultivar un suelo sin aplicar bromurometilo. Las condiciones han ido cambiando, ha llegado gente con mucha experiencia a entregar nuevas metodologías y tecnologías que le han servido mucho al agricultor para reemplazar el bromurometilo y que no se transforme en un caos el momento de que ya no existe en el mercado. Este proyecto fue financiado con el Fondo Multilateral de Montreal y participan instituciones del Ministerio de Agricultura como el Servicio Agrícola de Ganadero y ODEPA. Yo siempre pongo un ejemplo. A mí lo ideal es yo poder traer a mi hijo al campo y que él pueda tomar un tomate del campo, sacarlo de la planta y poder comérselo sin ningún problema. Eso es un poco, para mí, lo que es ser un productor limpio. El Ministerio del Medio Ambiente trabaja por la sustentabilidad del país, procurando proteger la salud y vida de las personas de la presente generación y de las generaciones futuras. Gracias.